En Camagüey se enfrentó con responsabilidad las influencias de la tormenta tropical ETA. Con la activación del Consejo de Defensa Provincial durante sábado y domingo, se adoptaron importantes medidas para evitar pérdidas económicas y de vidas humanas. Se informó allí que hubo lluvias en los 13 municipios sin afectaciones. Los embalses asimilaron más de 14 millones de metros cúbicos de agua y no se produjeron inundaciones. Las afectaciones fueron mínimas, solo en 5 viviendas y en 45 servicios eléctricos, mientras en educación, turismo, transporte, salud, comunicaciones e industria no hubo incidencias. Las evacuaciones, más de 70.000 entre las auspiciadas por el Estado y autoevacuaciones en casas de familias, se hicieron en tiempo y las personas regresan paulatinamente a sus hogares. Las lluvias más bien beneficiaron al territorio. Se ha trabajado en todos los desagües, en todos los registros. Se ha venido desostruyendo casi todos los registros de la ciudad. Se han venido ragando las zanjas principales que estaban obstruidas. Se han montado equipos de bombeos nuevos en lugares que había problemas con el abasto de agua para que no hubiera dificultades. Ya se brindan todos los servicios en el territorio y mañana se reinicia el curso escolar. Ariel Santana, presidente del Consejo de Defensa Provincial, llamó a los sagramontinos a mantener la observación, la disciplina y ser responsables ante estas contingencias. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.